Buenos días a los que vinieron. Si quieren se pueden juntar un poco más acá adelante, hace más calor. Bueno, vamos a comenzar la última sesión del ACNOG. Vamos a hablar esta mañana, vamos a comenzar con KSK, vamos a tener un poco de SDN y POE. Jordi, gracias. Luego a la tarde DNS, pero empecemos ya. Vamos a comenzar primero con DNSSEC, el root KSK rollover. Difícil de traducir, ¿no? Rollover, ahí las traductoras me imagino que sabrán. Pero bueno, serán Mauricio Vergara, que es el ingeniero líder de DNS de ICANN. Y Hugo Salgado, de NIC Chile y director del grupo de trabajo de DNS en LACNOG. Los dejo con ellos. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Ojalá que esto sea útil. Vamos a tratar de hablar un poco, bien rápidamente en realidad, de qué es lo que está pasando con el KSK rollover. Creo que esta charla se ha dado unas 90, 200 o 3.000 veces. Por lo tanto, vamos a tratar de mantenerlo corto y tratar de que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Porque esto es algo que está ocurriendo ahora pronto. Esto es un trabajo que estamos haciendo, en el fondo, como un tema de difusión a través del grupo de trabajo de DNS que hay en LACNOG. Que está funcionando hace un año, un año más o menos. Entonces estamos en representación de este grupo. Tres cosas que tienen que saber. Lo más importante. ¿Qué es lo que va a pasar? Como la mayoría de los que están acá saben, la zona raíz está firmada con DNSSEC desde hace ya varios años. Y ha tenido un tema pendiente de hacer una rotación de lo que es la llave principal con la cual es el punto de entrada al mundo DNSSEC. Esa rotación se pospuso el año pasado por algunas razones, pero ahora estamos listos para poder realizarla el día 11 de octubre del 2018. Entonces, el primer dato duro que ustedes tienen que tener es esa fecha. Me parece que es a las 16 horas UTC que va a ocurrir el cambio. Así que lo pueden tener ahí en sus agendas por si algo empieza a fallar o necesitan tener una información al respecto. ¿Qué es lo que va a pasar ese día? La llave de DNS, conocida como la KSK 2010, la cual es el key tag 19.036, va a dejar de firmar la zona raíz. Esto no quiere decir que la llave va a desaparecer, sino que va a dejar de generar firmas válidas para lo que es la zona raíz. Y al mismo tiempo, la llave que nosotros conocemos como la KSK 2017, el cual es su DNSSEC, el 2326, va a empezar a firmar la zona raíz. ¿Ok? Entonces, 11 de octubre, deja de firmar la 19.036 y comienza a firmar la 2326. Por si alguien quiere anotarlo, esta es la llave DNSSEC, la 2326, así que pueden tomar nota. Ok. Y si alguien necesita saber cuál es el registro DS, que es en el fondo la forma abreviada con la cual nosotros estamos publicando esta llave, y generalmente los resolvers también pueden tener esa información, eso es la versión resumida, o el registro DS, el delegation signer para esta misma llave. Así que también pueden tomar nota de eso. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a ver a quién le está afectando esto? Tratamos de hacerlo lo más simple posible. Creo que hicimos un algoritmo con dos ifs para poder saber a quién afecta esto y cómo poder arreglarlo. Entonces, ¿quiénes de los que están acá en este cuarto presente operan un resolver o conocen a alguien que opera un resolver? Ok. Tenemos gente aquí. Entonces, la primera pregunta, el primer if. Este es el primero, el más importante. ¿Tienen habilitado DNSSEC en su resolver? Ok. ¿Sí o no? Si es un no, ¿por qué no lo están haciendo? Esto deberían tratar de solucionarlo. Entonces, si no tienen DNSSEC habilitado, por favor, revisen la documentación, actualicen sus resolvers, y ojalá lleguemos a la siguiente parte, que es lo que pasa si es que sí. Si ustedes sí tienen DNSSEC habilitado, tienen que revisar su configuración, y tienen que revisar que tengan las dos llaves DNSSEC hoy en día. O sea, que tengan las dos trust anchors que son necesarias para saber si es que ustedes están listos para hacer la rotación. Si es que sí las tienen, perfecto, pueden estar en la playa, estar tirados en la arena, recibiendo el agua, está todo bien. Ahora, si no, ustedes tienen que hacer una acción. Y esa acción requiere que ustedes tengan que arreglar algo, tengan que prepararse. Hoy en día las estadísticas dicen que hay alrededor de 400 millones de usuarios, los cuales están teniendo validación DNSSEC alrededor del mundo. De esos 400 millones de usuarios, se ha calculado que alrededor de unos 40 o 80 millones podrían verse afectados por esta rotación, si es que no se hace esta verificación. Entonces, para poder contestar estas preguntas, para saber cómo revisar, para saber qué cosas hacer, Hugo les va a explicar más o menos, con tres links, cuáles son las acciones que ustedes deberían tomar. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, como dijo Mauricio, intentamos hacerlo bien en directo, en este caso la charla, no explicar, no en el momento de hablar de DNSSEC, ni de criptografía, ni mucho menos, pero lo importante es saber qué hacer el 11 de octubre, o sea, en 13, 14 días más. Para ver qué sucede, si es que hay problemas. Entonces, ICANN preparó este material, me parece que en español, hay bastante material en español también, que indica cómo revisar la configuración de sus resolvers. Ahí están listas las instrucciones para Bind, Unbound, PowerDNS, Canot, Windows Server, Akamai, un dispositivo, y de Infoblocks. Entonces, cómo revisar antes, si es que estoy preparado. Ahí indican cuáles son los comandos o las instrucciones de interfaz para poder revisar cuáles son los Trust Anchors actualmente en operación. Ahí está, pueden tomar una fotografía y acceder. También una cosa importante que se ha estado preocupando, ICANN, es de qué forma medir cuáles son los resolvers que van a fallar. Hay algunas técnicas, pero no son totalmente concluyentes. En ese lugar se lista, creo que no se ve bien el link, pero pueden acceder con el código QR, de un poco más de mil números autónomos con sus correspondientes y direcciones IPv4 y IPv6, que ICANN detectó que en estos momentos tienen problemas. O sea, los mil que están ahí van a fallar si es que no hacen algo antes del 11 de octubre. Entonces, es muy importante que ustedes entren, hagan ahí un GREP, busquen sus ASN o sus direcciones y reaccionen. Si uno no está ahí, no es seguro de que esté bien o mal, porque como les contaba, no es totalmente, no está todo ahí. O sea, es lo que ICANN ha podido medir por el momento. También ellos han estado tratando de ubicar a la gente. Se han recibido algunos correos a los contactos de cada ASN o de la dirección IPv4 para informarles. Y por último, ¿qué hacer si está fallando? O sea, ¿qué hacer el 11 de octubre? Ahora, por todos estos temas de los TTL y de los CACHE, uno podría esperar que el 12 o el 13 podría empezar a ver los primeros fallas. No el mismo 11, porque como ustedes saben, la zona raíz va cambiando, cambia muy poco, entonces los resuelven, los guardan por un tiempo. Entonces, máximo dos días debería empezar a ver si hay algún problema. Y aquí está la información de cómo hacerlo y cómo reaccionar para los mismos software que les mencioné antes. Eso es todo. O sea, aquí en Contactar tenemos la lista del grupo DNS del ACNOV, que pueden ahí escribir en confianza en castellano o en portugués. La gente de ICANN tiene un correo que es como de urgencia y también hay una lista donde se espere que haya bastante movimiento en el momento del rollover. Y también a través de redes sociales. Yo sé que ustedes van a estar todos preparados, pero es obvio que en cada una de sus comunidades puede enterarse de que alguien que no haya hecho su tarea puede empezar a ver problemas. Entonces, lo importante es estar alerta durante esos días y ojalá todo esté andando bien. Creo que eso es todo. Mauricio, ¿algo más? Si hay alguna pregunta o comentario. Gracias. Todo bien acá, todos estamos listos. Gracias. Gracias a todos.